No solo ellos saben como fue El momento fue una mentira Solo corrieron a la soledad El gran problema es su voz No controlaron el gran error No supieron como pasó el tiempo Nada fue igual a como ayer Las emociones fueron decayéndose Solo ellos saben que hacer Las heridas quedarán Tuvieron que decir un gran adiós A un reencuentro con el amor No controlaron el gran error No supieron como pasó el tiempo Nada fue igual a como ayer Las emociones fueron decayéndose Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!